¿Qué tal compañeros? Buenos días. En ese momento vamos a dar a conocer detalles sobre esta tercera campaña ciclística de promoción turística que está llevando a efecto esta delegación del Cantón Puerto López visitando varios cantones y provincias, tanto de la Amazonía, de la Sierra y por supuesto de la Costa. A continuación vamos a hacerles escuchar los detalles de la llegada hasta Puyo de la delegación luego de un intenso aguacero que cayó en el camino. Vamos a hacerles escuchar las declaraciones. Creo que el recorrido ha sido también para medir un poco cómo están los muchachos, ver en los niveles, si ha habido un tramo bien largo, una subida casi de 10 kilómetros. Creo que eso nos sirve para ir poco a poco cogiendo un poquito de energía para darnos cuenta cómo vamos a subir. El resto creo que es un día bueno, terminamos con algo de lluvia, que siempre es bueno también refrescarnos. El resto estamos bien. Creo que mañana comenzamos el tema para baños. Lo importante de todo es que hemos estado, todo el grupo compacto, hemos tenido unos pequeños percances de pinchazos, pero de lo cual hemos venido muy bien, relajados, un poquito de cuesta, unos cuantos, unos 10 kilómetros por lo menos de puerto. Pero en todo caso agradecemos a Dios porque hemos venido todos sanos y salvos, eso es lo más importante de todo. Y haber participado de este primer tramo, de esta primera etapa de casi 90 kilómetros. Cualquiera lo puede pensar que es fácil, no, pero lastimosamente nosotros como ciclistas tenemos la experiencia. Y a la final, lo más importante de todos que hemos llegado aquí, con felicidad, con mucho amor, todos los compañeros. Y mañana pues tenemos la siguiente etapa. Y de mi parte, licenciado, muchas gracias por la entrevista. Y para Aloja también un buen saludo. Bueno, principalmente agradeciéndole a Dios por traernos con bien hasta aquí. Y gracias a Dios, como usted mismo se dio cuenta, no hubo mayor inconveniente. Todo está, gracias a Dios, sin novedad. Ha sido un día muy bueno para empezar, por lo que hay personas que están ambientándose. Fue el primer día para ellos y para que, gracias a Dios, han hecho las cosas como lo hemos practicado. Lo practicamos allá en Puerto López para que esto salga bien y podamos cumplir con la misión encomendada por el vicealcalde Zinermán Miranda. Era un tramo en la Amazonía típico, aquí hay dos etapas, la diluvial y la lluviosa. Entonces normal, un tramo bonito con sus variables, una loma interesante y a gusto con la ciudad. Aquí con una buena compañía, buenos compañeros, un buen capitán. Y todo bien, todo salió perfecto. Decían que era suave la ruta, pero no, ha sido bien pesada. Fueron 99.8 kilómetros que subimos. Bien pesada, bien pesada. Hemos entrenado durante casi todo el año para venir a hacer esta rodada. Que pasen bien toda mi gente, más que todo mi familia allá. Claro, tiene que estar. ¿En qué canal están? En el canal de la... Allá, chévere. Chévere, mija, todo allá. Allá, chévere.